y el tema de Úrsula Kinner y Ana Pérez Mackenzie continúa. Nos fuimos hasta la casa de Ana Pérez porque había algunas preguntas, algunas dudas que incluso los chicos en el estudio tenían. De 40 mil dólares a 500 mil dólares. Ana Pérez, tiene algo que contarnos. Ok, mi evento se llamó Blogger Influencer Week, fue el año pasado en marzo. Y trajo a 50 de los blogueros influenciadores del turismo más grandes del mundo. El evento mío no era para atraer turistas. El evento mío era para posicionar el nombre de Panamá en el mundo. Ella, en su comentario, ella dice que yo no hubo retorno en mi evento. Entonces, yo comencé a indagar por qué a ella le interesaba tanto y es porque ella recibe dinero de la ATP. ¿De qué tipo de dinero? ¿Para qué? ¿De turismo? Si ella trabaja con el turismo, ella recibe con co-ops. Yo quisiera ver los números de retorno de eso. Si eso a mí me conviene, a ti te conviene, aquí le conviene que a ella le paguen dinero para ir a hacer sus charters y para hacer sus co-ops aquí en Panamá. Entonces, si el retorno mío no funcionó, el retorno de ella tampoco funcionó, porque el turismo en Panamá todavía está en picada. Claro, yo pedí el año pasado 150 mil dólares porque el evento es regional, es Latam, no es Panamá, es Latinoamérica. Entonces, yo pedí 150 mil y me dicen, bueno, te vamos a dar 40 para ver. Eso yo lo acepto porque uno, su primer evento, yo vendo patrimonio de mi abuela, porque a mí nadie, yo no soy rica como ella que me tiende, que puede conseguir dinero y yo vendo un patrimonio. Yo invierto para decir el año que viene yo voy a tener un evento grande, exitoso como el mío, como fue el año anterior. Me dan los 40 y yo acepto con paciencia. Y este año, con los números que no hice yo, lo hicieron Popcorn Labs y lo hicieron una agencia en Estados Unidos que fue el que ayudó, que es como mi socio, el curadero, que hizo la curaduría de todos los influencers que vinieron. Que es uno de los números, uno del mundo. Hay un video de él hablando de Panamá con 4 millones de views. ¿Qué video de la ATP tiene 4 millones de views? Ahora, vamos a ver qué dijo Franklin. Comprendo también la molestia de Úrsula Kiner Ford, porque es muchísimo dinero. Es la diferencia, me imagino que la diferencia. Es una diferencia de 460 mil dólares de un año para otro. ¿500 mil dólares? No, porque eran 150 mil. No, porque eran 150 mil. Por eso que yo quería hablar con él y explicarle. Si yo estoy haciendo un evento que ya el retorno fue de 66 millones de impresiones y el costo por impresión equivale a 900 mil dólares, ¿eso vale cuánto? Eso vale un millón de dólares. Si yo estoy cobrando 500 mil, ¿verdad? Pero yo tengo que regalar mi trabajo. Ana, con el patrimonio que vendiste de tu abuela más los 40 mil, fue que el año pasado pudiste hacer... Yo invertí... ¿Cuánto te costó en total? En total me costó como 180 mil dólares. Yo no tengo nada que decirle a ella. Lo único que no se meta en el trabajo y el esfuerzo de las personas. Se habla de demanda, ¿te quiere demanda? Que me demande. A mí me costó lo que ella dijo, porque a mí eso, el trabajo de las personas es cuesta, ¿me entiendes? Le pagan por los co-ops. Tuiteaste lo siguiente. Un funcionario público no puede demandar por calumnia e injuria. Hashtag información es poder. ¿Qué te refieres? Que eso es una ley pública. En general. En general. Hay otro tuit. Dice, un ministro... Bueno, esto creo que fue en el Facebook, más bien. Un ministro inepto... También lo tuiteé. ...y corrupto. Hashtag Big Fail. Lo peor que le puede pasar a un país y un presidente es tener individuos con esas cualidades representándolo. ¿A qué te refieres? Que cuando tienes una persona que lo has puesto de ministro, de director, o que te representa a ti como presidente, y no se informa, y realmente es bruto, y puede que sea corrupto. ¿Qué tendrías que decir a Gustavo? Yo, que se vaya de vuelta para la radio. Porque no está funcionando. En realidad, lo siento. Siento que no. Necesitamos una persona que realmente sepa lo que está haciendo. Y yo siento que... que necesitamos porque vamos en picada. Y esa ley nueva que tenemos son 20 millones de dólares de nosotros los panameños. ¿Dónde están los centros culturales? ¿Dónde está el dinero para la educación? ¿Me entienden? Entonces, yo digo que la aprueban 3.5 millones de dólares a una publicitaria, pero yo no puedo cobrar. ¿Por qué? Porque yo no soy de la rosca. Porque yo... El sueño panameño es que te tienes que quedar siempre cobrando 40 mil dólares. Porque yo no puedo cobrar por mi trabajo. Si yo ya he presentado que mi trabajo vale. Dices que la información que maneja Úrsula solamente la sabía el señor Gustavo Jiménez. Sí, obviamente que él le mandó toda la información a ella para que ella hiciera el post. Para que ella me afectara a mí profesionalmente y el trabajo mío y de todas las personas que trabajaron en el Blogger Influencer. Por ahora, entonces, ¿no hay apoyo por parte de la ATP para ustedes? Y dudo que haya apoyo, al menos que el presidente sea inteligente y quiera hacer un evento que realmente limpie la cara de Panamá. Yo conozco a Ana hace muchos años, pero no es amiga mía y yo no he trabajado con proyectos con ella. Ella no me tocó a mí. Ella atacó al Consejo Nacional del Turismo. Ella no sabía lo que era el Consejo y ella escribió un comentario donde me etiquetó a mí, preguntando qué era el Consejo Nacional del Turismo. Esto no es ninguna figura nueva y cualquier persona que trabaja en turismo conoce esto. Esto es básicamente un filtro que se cambia cada cinco años que lo designa el presidente, que tiene personas del sector privado, tanto como ministros, que todos tienen que ver con el tema del turismo. Entonces, este fondo lo que hace es que ellos se reúnen cada mes, mes y medio. Entonces, ellos filtran las diferentes propuestas entre ver los acontecimientos, pero cualquier propuesta publicitaria que sea de un monto mayor de 300 mil dólares tiene que ser aprobada con ellos. Entonces, ella me etiqueta en el comentario y yo expliqué qué era el comentario. Y yo le puse el comentario que nosotros, a la empresa donde yo trabajo, que es una aerolínea de Panamá, nosotros para hacer los co-ops, nosotros pasamos por el CNT y ellos tienen que aprobar eso. La Comisión Nacional de Turismo es un filtro. Ajá. ¿Está dentro de la autoridad? No. No, aparte. Es aparte. Ellos son los que aprueban los proyectos grandes y son... Acuérdate que la inversión de turismo es inversión privada, entonces el sector tiene que trabajar público-privado muy de la mano. Entonces, ellos aprueban los proyectos grandes, con montos mayores de 300 mil dólares. Yo no puse que el evento no funcionara. Ella no trajo turistas con el evento. Ella dice que ella trajo un blogger que tuvo 60 millones de impresiones y que según ella eso vale 900 millones de dólares. 900 millones de dólares, para que la gente tenga claro, es casi lo que cuesta la línea 1 de metro. Entonces, ¿cómo un video de internet va a valer lo mismo que una línea de metro? Proporcionalmente a esto es que se da el dinero, porque uno no puede patrocinar cualquier evento sin una autoridad de turismo. Ella no le da un co-op porque ella no va a poner medio millón de dólares más. Los co-ops no se hacen para eventos, se hacen en alianzas con aerolíneas, con sector hotelero o con tour operadores grandes. ¿Co-op qué es, para estar claritos? Es un acuerdo de cooperación, donde ambas partes se comprometen a poner el mismo monto. O sea, Air Panama hizo un co-op con la autoridad de turismo en el 2015, donde nos dieron 297 mil dólares. Air Panama puso el mismo monto. Dentro de eso, nosotros traímos a 18 mil turistas de ese año. Nosotros eso representó de forma directa 12 millones de dólares para la economía. El turismo este año ha subido en comparación al año pasado. Desafortunadamente, el escándalo de Panapapers no hizo bien, porque fue la campaña que no hemos tenido. Panamá no tiene campaña publicitaria de 2011 al 2017. Y usted a Ana Pérez, exactamente. ¿Cuál es la cosa con calma? Le dieron 40 mil dólares. Tú sabes lo que es que te den 40 mil dólares para un evento que lo hicieron en un lugar de biomuseo, que ese espacio probablemente se lo dieron de forma gratuita o le cobraron muy poco. Yo fui al evento, si nosotros se lo patrocinamos... ¿Cuántos 30 mil dólares? ¿El Panamá patrocinó? Sí, le dimos boleto gratis. O sea, el evento empezó tarde. No había personas. O sea, fue una cosa bien desorganizada. Se hubiera... ¿Tuvo mal el evento? Lo que pasa es que ese evento no es para darle medio millón de dólares. Mis amigos que trabajan en el estudio de turismo, que son hoteleros, que tienen el fondo de turismo sostenible, le piden a la autoridad de turismo 5 mil, 10 mil dólares para hacer capacitaciones del sector turismo y no se lo dan o demoran mucho en dárselo. Que a ella le han dado 40 mil dólares es plata. Eso es mucha plata. ¿Cómo tú vas a pasar de 40 mil a medio millón? Yo trabajo, tengo casi 10 años de estar trabajando en el sector turismo, por eso sé todas las cosas que ella no sabe. Y yo he invertido en el sector turismo, tengo empresas del sector turismo, he trabajado con aerolíneas, con hoteles, con turoperadores. Yo conozco esta industria, tengo mucha experiencia. Por eso que a mí sí me dan campañas. Y yo pruebo todos los resultados de tontos turistas. Nosotros nos piden todo. Unos filtros increíbles. Los proyectos que nosotros tenemos que presentar para que nos den este tipo de cooperación, tanto con el gobierno de Panamá como con otros gobiernos, es algo bien serio. O sea, uno no puede estar pidiendo plata así porque yo quiero pedir plata, y de poco a no te lo dan, empiezas a difamar a todo el mundo. ¿Va a demandar usted a Ana Pérez? Ella está metida en una cosa legal que yo no sé, porque todavía no ha tomado esa decisión. Pero ella tiene que aprender porque esta no es la primera vez. Ella se lo hace todo el mundo. ¡Guau! ¡Dios del Verbo! Úrsula acaba de ventilar a Ana Pérez diciendo varias cosas como uno alemán estuvo vacío, mala organización, le dieron el Biomuseo gratis. Por una parte, yo que he producido mucho en Panamá y sé que es alquilar tarima, montar y montar y montar y montar. Tiene un costo, un valor económico, por más que consigas patrocino y demás. Pero cuando Úrsula dice 500 mil, vamos, es mucho dinero. Y ahora que entiendo el trabajo que ella hace, traer a los clientes, a los turistas de Panamá, y luego esa cantidad de turistas de Panamá dejaron esa plata acá, la confía de tu viviencia. ¿Cómo es posible? Y todo ha demostrado. Claro, ¿cómo es posible que están aquí en el 2000 a ti y tú no traes turistas? Ahí me da la mitad, yo sí los traigo y es todo lo que dejaron. Pero, como dije la semana pasada, en Panamá estamos en un pimino creciendo en el negocio digital. Mucha gente no conoce el negocio digital. No sabe cómo se manejó otra parte del mundo. Y Ana Pérez siempre una mujer que ha estado como 4, 5, 10 pasos adelante a muchas personas. Aquí estamos. Aquí tenemos dos años, nosotros, ella empezó con esto hace 10 años. Por ende, creo que Ana tiene que buscar la manera de que el ATP o los clientes vean... ¿De la forma que ella lo ve? Vean lo que va a hacer ella con más... ¿Cómo es al final? Como con más comidita. Exacto. Dale más comida a los clientes para que se den como que, ay, no está muy caro, como que vale la pena. Porque, ojo, al decir esto, Úrsula, ahora qué empresa quiere trabajar con Ana Pérez y dice que el evento le quedó mal, que estaba vacío, que ya estuvo allí mismo. Ojo, y ojo, Franklin, es como tú dices, la gente no sabe el valor de lo digital porque realmente tú no tienes cómo demostrar, o Ana no tiene cómo demostrar, que su evento trajo a Panamá clientes o visitantes. Porque ella hizo una campaña a nivel mundial o que salió de internet y que no sé cuántas personas lo vieron y dieron click y etc. Ella no tiene cómo demostrar eso, pero sí tiene cómo demostrar que su evento quedó bien organizado. Eso sí lo puede demostrar y es bueno que ella, de repente, lo diga o lo vocifere. Ojo, la idea de, o lo que yo veo, es que estas dos mujeres tan poderosas, cada una en lo que hace, no deberían estar discutiendo por esto, deberían unirse, unir fuerzas para tener un solo norte, que es representar bien al país, hacerlo más internacional, que vengan más turistas.